Vamos a bailar, Mr. Chupón, este tema que como nos gusta se llama, se acabó, escúchala. Esta noche para la cana en Rocotiglán, se llama Mr. Chupón. Esta noche para el saipón, para el pollo, en pipiades famosísimos ya, desde Reidos a Tamaulipas. ¡Cumbias, cumbias, suena! ¡Y llegó! ¡Ese con los cita! Esta noche, che, 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 Máximo, vete a checarme los agudos de este lado. ¡Máximo, Máximo! ¡Ya nos acompaña papá, pancita! ¡Chécame los cámaras atrás! Esta noche ahí se aparece, paseo, el guío, y contigo, Chese. ¡Esta noche, chiquito! Esta noche es más sabroso, ya está presente. Esta noche es mejor, y esta es la única persona. ¡Toda dice, corona! Ese Hugo, desde Chile, Holandia, para Diego, Israel, el famoso ya, y su amor marín. ¡Echale, chiquito! ¡Vamos a bailar, fíjitos, te, pe, exhala! ¡Echale, chiquito! ¡Esta noche, para el oso y marín! ¡Que la noche, chiquito! ¡Que la noche, chiquito! ¡Que la noche, chiquito! ¡Vamos a bailar, fíjitos, te, pe, exhala! ¡Y 100% chiquito! ¡Echale, chiquito! ¡Gracias! Ya nos acompaña, pancita, y su sonido, Lucas 95, y su amor bebé, la pequeña Lede, Paola y la pequeña Jimena, y dice, te habla, pancita, échale, cumbia, Mr. Chubot. ¡Todos los chingones y chingones! ¡Y para las leyendas! ¡De los seiscientos más famosos, ciegos! ¡Echale, chiquito, pancita! ¡Que bonito tema! ¡Vamos a bailar, Santa Saberte Péxala! ¡Esta noche, las hermanas Vélez, Patin Rosita! ¡Escucha qué sabor! Esta noche nos acompaña La organización Los 57 Escucha el ritmo ¡Ay cabrón! Esta noche ha salido Chester Y un bonito sistema de audio Esta noche nos acompaña Todos los hombres negros ¡Acá gente Puebla! ¡Échale piquín! ¡Rick, me sabor! ¡Viene el Chester! Todo lo que necesitan ser Chester maniático ¡Oye, qué sabor! Esta noche la presencia de Chalonética se da de Puebla ¡Venga, Chester! ¡Qué bonito sistema de audio! ¡Un casilla se derrumba! ¡Ya sé dormir esta noche! ¡Ya se las tumba! ¡Ya se despedir! ¡Nadie lo tumba! ¡Esta noche la desgarnación! ¡Ese Kevin! ¡Pero no me mandan a la nativo! ¡Esta noche! ¡Viene el Cosmo! ¡Vamos a su Chester! ¡Sale pancha! ¡Se va Mr. Chupón! ¡Se va a ser muy pacientes también! ¡Gracias! ¡Y dice! ¡Salud para los dos de la cincuenta y siete! ¡Rastilleros de Pezalda! ¡Guahuila! ¡El Cabezón! ¡Además, Ponchilito! ¡Uno Chester! ¡El Ponchilito! ¡Poncholito! ¡Órale! ¡No te parecen tres siete pezalda! ¡Hoy contigo Chen Chen Chester! ¡Hay momentos que quisiera ver! ¡Esto se llama de un dulce acabado! Esa noche pasó a Lacer Boy A mi compa el Pollo También El más sabroso Ya nos acompaña el Cometín Mi secretario el Cometín Pinche secretario borracho Pero bien que manda los saldones Para el Chema Angelitos Winners Se me exhala En Popocha su pequeño Pobochita Para Lizy Sala La Yanni Hoy contigo Chese A M-A-M-A